Alguno estará pensando Este Javi Dips Que un día le ha dado un puntazo y se ha puesto A grabar vídeos como loco Pero lo cierto es que hace ya muchos años Que grabo vídeos, lo que pasa es que antes No había la oportunidad de compartirlos En internet No teníamos a DSL suficiente en España Como para subir vídeos y todas estas cosas Y alguno dirá ¿Por desde qué año Graba Javi Dips vídeos? Pues mira Ya por el 98 ya hacía mis vídeos Lo que pasa es que en el entonces Solo se podían compartir en emule De estas cosas porque no había redes sociales Ni había Youtube ni estas cosas no existían El caso es que Tenía la vermedia TV que era una capturadora de vídeo Tenías que pasar el vídeo del ordenador Por el vídeo Y grabar una cinta y después volver a capturar Con la vermedia esa cinta de vídeo Y pasar a Dips Y todas esas cosas Era un proceso bastante largo y penoso Aún con todo eso conseguí Hacer algunos vídeos Y alguno dirá ¿Pero qué vídeo va a hacer? Si en aquella época no se había inventado Ni los videojuegos Pues hombre Si que había videojuegos Yo en aquella época en concreto Jugaba Al todopoderoso A Carmageddon 2 Me costó mucho conseguir el juego original Pero lo pillé Era americano Y os voy a mostrar algunos vídeos De los que grabé Hay mucha gente que lo consideraba Un juego violento Pero la verdad que es un juego De conducción fantástico Ahora os voy a enseñar Algunas fases que jugué Y donde se demuestra Que hace falta bastante traza Para poder avanzar en el juego Sobre todo Controlar muy bien los coches Y veréis también Algunos parches De los que hacían Que el juego estaba en alta resolución Espero que los disfrutéis Sabiendo que costaron muchísimo trabajo De hacer estos vídeos Y en el tiempo en el que estuvieron Ponerles audio Y todo eso Ya vamos a un milagro Porque os estáis imaginando Un sistema operativo Windows 98 Y días y días de trabajo Para poder hacer esto Y conservarlo hasta nuestros tiempos Pasándolo De discos duros En CDs, en DVDs Haciendo las mil y una Así que espero que veáis estos vídeos Y si no conocéis el Carmageddon Pues que lo veáis por encima Y si alguien conoce algún Ejecutivo de la compañía CY Que le diga que a ver si saca ya El Carmageddon 4 Que lo estamos esperando De hace mucho tiempo Más que Duke Nukem Forever La última aparición que iba a hacer Fue en Xbox Cuando se publicó Pero al final El proyecto no salió adelante Ya en la época en Xbox Estaba el Carmageddon 3 El TDR 2000 Que era un juego Más que nada online Que perdía la esencia De lo que era el juego Y se dedicaba más Al juego online Demasivo multijugador Pero tampoco llegó A buen puerto No sé si es porque Aún no estaba desarrollado Lo que eran las redes Y el ADSL Y todas esas cosas El caso es que no Tiró para adelante Y a mí tampoco me penó Porque se perdía un poco El carisma del juego Pero a ver si algún día Sacan el 4 Vamos a ver Algunas de esas imágenes Muy bien Aquí tenemos una fase De bonus Con el coche original El Eagle 2 El original De Carmageddon 2 Este coche me encanta Aunque el Eagle 1 De Splat Pack También es una pasada Aquí vemos la fase De bonus Del aeropuerto Aquí está el juego Sin el parche De alta resolución Y sin el parche De poner los Los muñecos Que salen en el juego Los pets Sin el parche Del Vice City Que les cambiaba La textura Y la malla poligonal Del personaje Las suplantaba Por las del Vice City Con lo cual ganaba mucho Y teníamos el parche Para ver infinita resolución Que más adelante Explicaré cómo se pone Bien En esta fase Teníamos que Destruir la torre de control Con el vehículo Para lo cual Primero Teníamos que coger La magia De tirar rayos Y saltar Hacia la torre Con lo cual A una altura Y a una cercanía Precisas Destruíamos la torre Y completábamos La fase de bonus Había muchas De estas fases De bonus Que implicaban Que teníamos que ser Muy diestros En el manejo Del coche En mi caso Siempre preferí Un mando Que en Windows 98 Dejaba colocar Mando y Ostick Sin embargo En los posteriores Parches Para jugar A Carmageddon En Windows XP Al introducir Un parche Al introducir Un joystick En el juego Producía un error Y el juego Nos tiraba A la pantalla De Windows No se podía jugar Con joystick Solo con teclado Una lástima Puesto que este juego Exige Al que le gusta Mucha maniobrabilidad Y mucha habilidad Con la conducción A pesar de lo ficticio Y de lo De lo subrealista Que puede llegar A ser Carmageddon Sumando algunas magias Al vehículo Pues exige En muchos momentos Mucha precisión Y mucho control Tanto del motor Como del coche De lo subrealista De lo subrealista De lo subrealista Y de lo subrealista Y de lo subrealista Y de lo subrealista